¿Qué pasa compituelos? Continuamos con las filtraciones, esto es una locura, ayer subí dos vídeos, no uno, dos vídeos sobre filtraciones, sobre la mecánica, sobre los starters, sobre la historia, una barbaridad, así que id a verlos, os los dejo por aquí, pero es que seguimos, es que esto no para todo del mismo filtrador y vais a flipar. Aviso, hay spoilers o potenciales spoilers, así que el que no lo quiera ya sabe lo que tiene que hacer y el que sí, vamos a darle caña. Vamos a ir hoy directamente con Centrolix, que también lo está resumiendo todo muy pero que muy bien, Tauros tiene una forma regional confirmada, a ver, esto ya prácticamente lo sabíamos por Riddler Q, pero nos lo confirman ya el otro ligador al 100%, así que vamos a tener forma regional de Tauros, ¿qué ganas? Vuelven probablemente los shinies en el overworld, en el campo, de verlos por ahí, lo del probablemente debe ser, porque no los ha visto supongo, pero intuyo que su idea es que aparecen en overworld, pero claro, es que decir probablemente para esto es que suena un poco a chiste. La customización del entrenador está más limitada, todas las piezas de ropa son uniformes de colegio, lo cual es como un poco extraño que no puedas poner nada más. A ver, estamos hablando de que todavía queda mucho para el juego, ¿vale? Posiblemente estos detalles de customización evolucionen mucho en este tiempo porque son gratis, ¿no? Tienes que poner a artistas a trabajar y meterlos según lo que te apetezca, así que esto cogedle un poco con pinzas que a lo mejor no están así, ¿vale? Hay un nuevo Pokémon que es parecido a Ductrio, ¿os acordáis de la filtración aquella de un Ductrio volador y tal? Y que Riddler dijo que no iba tan desencaminado, ojo, porque vamos a hablar de esto ahora, ¿vale? Porque es que hay más cosas, es que vais a flipar, ya se sabe lo que son los R-Fakes, más o menos. Bueno, el juego principal le ha llevado 60 horas a este Liqueador, además de admitir que no son particularmente buenas las 60 horas, como diciendo que no han sido todo lo buenas que podrían ser todas, sino que ha habido un poco de, bueno, pues supongo que perder el tiempo o cosas no tan divertidas, ¿vale? Lo cual, ah, ya escuece un poquito. Un niño se convierte en uno de los del alto mando de los Elite Four. ¿What? Primera vez que vemos a un chaval convertirse en algo así, me parece increíble. Hay una especie de tarea de unión con Eevee, que le gustarán los fans. Esto me vuelve un poco loco, me parte la cabeza en 18 partes y que no se entiende. Dice, whatever that is, como diciendo lo que sea eso, ¿vale? Bonding Quest, pues ok. ¿No hay ningún cameo a personajes antiguos en la historia principal? Bueno, no suele haber muchos cameos, la verdad, las cosas como son Pokémon no es que sea el god de los cameos, pero alguno de vez en cuando se va viendo en alguna región, que meten ahí un entrenador, que no sé qué. Bueno, pues esta vez nos metemos un dedito en el culito y lo disfrutamos. Interesante, chicos. Ojito a esto porque es una barbaridad. Bueno, las formas antiguas son Pokémon completamente diferentes, no son el Pokémon original. Tienen diferente número de Pokédees y nombre. No son formas, no son solo formas. Eso quiere decir que tenemos los dos Pokémon en el juego. Tanto el Among Us normal como esta cosa de aquí, que no sabemos lo que es. El Jigglypuff, que era una cosa extraña, tampoco es Jigglypuff. Es otro Pokémon y eso ya sí que me acaba de partir las pelotongas en 18 partes. El original y el fake están en el juego. En efecto, esto es lo que acabo de decir, hermanos. Parece que las versiones antiguas son Pokémon Standalone, que están basadas en el original, pero que no evolucionan. A mí me parece algo extraño. ¿Y qué Pokémon es este? ¿Cómo lo vas a llamar? ¿Putungus? No entiendo nada. Y todos los fósiles no vuelven. No hay ni un fósil. Ni nuevos, ni antiguos, hermanos. ¿Vale? Por aclarar, no hay ni fósiles nuevos, ni fósiles antiguos. Debe ser algo relacionado con la historia, seguramente. Así que, bueno, pues para que lo tengamos en cuenta que no va a haber fósiles. Y esto nos lleva a que lo que vimos en el vídeo anterior sobre la posible forma de Lillip, no va a ser Lillip. Eso es un Pokémon nuevo, porque Lillip es un fósil y si los fósiles no están, pues entonces me explota la cabeza. Así que debe ser un Pokémon nuevo, o un R-Fake, o un R-Fuck, o no entiendo nada. Bueno, tenemos por aquí más información del Licker y dice que los tapings de los alto mando, los tapings, no se solapan con lo de ningún líder de gimnasio. Como ha pasado toda la vida, básicamente. Los líderes de gimnasio tienen sus tipos y los alto mando se sacan de los tipos que no son los líderes de gimnasio. O sea, blanco y en botella, si no sería un poco raro, la verdad. Y nada más, compañeros. No sé si a lo largo del día saldrán o habrán salido más filtraciones. Esto es lo que he visto yo hasta ahora. Si salen más, pues las comentaré por Twitter. Así que seguidme en mi Twitter, hermanos. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Dejad un like. Chao. Chao.